¿Qué haces acá, Monfo? Es que tenemos una bronca. 600 millas, depende cómo lo veas, o es muy lejos o es muy cerca. En el caso de la película que dirijo, 600 millas es un recorrido, es una distancia que hacen dos personajes obligados a interactuar en un coche que van desde la frontera entre México y Estados Unidos. Dos personajes que yo construyo en esta historia, movidos por el mismo objetivo que es sobrevivir, se dan cuenta de que tienen que confiar en uno en el otro, en un mundo donde la traición y la violencia está en todos lados. Es un terreno fértil para contar historias. Por esa complejidad, de esta relación tan enmarañada entre dos países, que se odian, pero se aman, se necesitan. Yo lo que veía es que no se había hablado del tema de las armas, se ha hablado mucho de narcotráfico, de inmigración ilegal entre estos dos países, pero el tema del armamento y del tráfico ilegal de armamento entre México y Estados Unidos, yo veía que no se reflejaba en el cine. Por un lado, tienes un país como Estados Unidos, en el cual la oferta de armas es enloquecida y cualquier ciudadano con una identificación puede ir y hacerse de un arsenal. Eso a mí me parece perturbador. Y por otro lado, tienes un país como México, donde hay ciertas zonas de violencia y de crimen organizado que están armados hasta los dientes de armas que vienen de Estados Unidos. No chingas, te dejo unas mamadas, güey, métete. Es enorme esa dependencia. Si tú te fijas en la zona fronteriza, del lado estadounidense, hay una enorme cantidad de tiendas de armas, al igual que en todo el país, que en todos los Estados Unidos, pero esa franja, muchísimos de los clientes o de los consumidores de armamento son mexicanos y es el crimen organizado. En México es ilegal la compra y venta de armas, no hay tiendas de armas en México, pero México es un país que también en este segmento de crimen organizado están armadísimos como cualquier ejército. Entonces sí hay una codependencia importante, es mucho dinero el que fluye. Es imposible combatirlo. Yo hice mucha investigación para esta película en la zona fronteriza y no hay un control. Es imposible. Los propios agentes fronterizos te lo dicen. De cada detención que hacemos por tráfico de armas, hay 10 traspasos ilegales. Es un momento interesantísimo para el cine latinoamericano. Yo creo que hay una generación de cineastas que están siendo muy honestos en términos de las historias que cuentan y creo que al igual que en mi caso las concesiones que, por ejemplo, hace muchas veces el cine hollywoodense, no se hacen en el cine latinoamericano. Yo creo que es la libertad que te da filmar sin dinero, que es un poco la realidad de nuestros países. El cine se hace con pocos recursos y por lo tanto eso irónicamente te da más libertad porque en el momento que nada más ves el cine como un negocio empiezas a hacer esas concesiones y empiezas a hacer refritos o prefabricadas, historias prefabricadas. México, en específico, ha tenido un auge de producción gracias a muchas de las medidas gubernamentales que se han hecho para financiar. Existen incentivos fiscales, existen fondos públicos que han permitido que películas como la mía existan. Ahora hay problemas en cuanto a la distribución, por ejemplo. Ahí es un poco el eslabón más débil de la cadena porque México es un país que el público está invadido por el cine estadounidense y consumen mucho cine estadounidense. El cine mexicano todavía la tiene más difícil.